¡Alegría, alegría, alegría! ¡A ver, los pasantes! ¡2021! ¿Dónde estás? ¡Alegría, alegría! ¡A ver, los sentimientos! ¡Arribita, abajito! ¡Alegrito! ¡Esa! ¡Alegría, alegría, los sentimientos! ¡Se llora, llorando! ¡Esa alegría! ¡A ver! ¡Eso! ¡Y esa vueltita! ¡Esa vueltita! ¡Esa vueltita! ¡Esa! 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 ¡Esa Palmitas, hay palmitas Y la pal que está, palmitas, que está Palmitas, que suene, palmitas, que suene Es el enero, es el enero, es el enero Segundita Segundita, paludita Eso A ver Señoras y señores Y esa alegría, alegría Eso Adelita Adelito Adelito ¿Y dónde está? ¿Dónde está la deuda? Y esa amigos Llega esta linda ¿Dónde está? Y esa palmitita Esa palmitita Eso De esa que la chicha va a emborrar Quiero morir borracho, chupirazo loco ya Quiero morir borracho, chupirazo loco de amor ¡Arito, arito, arito! En las mesitas, todos los que están acompañándonos A ver, salud, 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 acompañamos a los pasantes Ganchito, ganchito, ganchito Señor Juan Carlos y señora esposa Gancho, hasta el fondo seco Oye, de verdad, se ve que estaban de sed Y se viene, se viene la que falta Y acompañamos con las palmas, señores Y la paz que suena para mí Que suena para mí ¡Fazura! 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 ¡Que se me quita! ¡Que se me quita! ¡Que se me quita! ¡Que se me quita! Señoras y señores ¿Dónde están los aplausos? ¡Fuerte! ¡Que se escucha! ¡A ver! ¿Dónde están los pasantes Pasantes del 2022? Y bueno, les vamos a dedicar una dianita para ambos pasantes 2021, 2022 Y nos acompaña con los aplausos, señores A ver, dianita ¡Y la fama, los aplausos, los aplausos! A ver, otra dianita más, otra dianita más Porque los pasantes 2022 Señor Edgas Están equipando a 200 dólares a cada uno ¡Y la fama, los aplausos, los aplausos! ¡Ya está! Ahora sí los pañolitos, los pañolitos Ahí estamos, ahí estamos Pañolitos Y que se venga esa primerita Alegría, alegría Consentimiento El zapateo de las comadres A ver, zapateando, zapateando De la Yolanda, señora Ruh Zapatito, zapatito Arriba, abajito, abertito Esa mentira, esa mentira Esa mentira Y va todo el mundo en el corrido En busca de una fortuna Eso sí que no llega Ni al sol, ni a la luz Eso sí que no llega Ni al sol, ni a la luz Pañolitos arriba Y la fórea, fórea, fórea Son fórea Son fórea Y es España conquista Una Dos, dos, esta coquita es para vos, compadre Y camarera run Esa alegría, 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 alegría Los hombres atorniendo Y los mujeres apanteando ¡Sanqueadín! 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 ¡Arribita! 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 ¡Alegría, alegría, 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 alegría ¡Sanqueadín! ¡Arribita! 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 ¡Sanqueadín! ¡Arribita! 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 ¡Arribita, abaclita, abaclita, abaclita! ¡Sí, a vueltina, a vueltina! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vacura! ¡Giva! Ay, ya no hay chiquita, ay, no me mire con desprecio Yo no voy por tu plata, es por tus ojos, balón maní Yo no voy por tu plata, es por tus ojos, balón maní ¡Valladitos, arriba, arriba, arriba! ¡Ah! ¡Arribito, arribito! Ganchito, compadre, Jaime, a ver, eso, hasta el fondo Ya estamos, y se viene, se viene la que falta ¡Vámonos! ¡Y las vamos a ver! ¡Vampi, vampi, 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 vampitas! ¡Sobre! ¡Esa bandita! ¡Esa bandita! ¡Esa bandita! ¡Esa bandita! Y donde están los aplausos, a ver, para los padrinos de los pasantes Señor Jaime Escalera y Señora y bueno, bueno, bueno vamos a invitar al señor Javier Lusa y señora también a hacer la pista a ver pañuelitos alistamos por favor señor Javier antesitos una dianita por favor la dianita y los aplausos bueno, ahora si ya estamos listos para deleitarles esta cuequita y que se venga esa primarita y ese pañuelito alegría, alegría a ver sentimiento arremita abajito al trito eso esa vueltina pasarte y piso os quieres pa' o hecha su tu voy pasarte y piso os quieres pa' o hecha su los palomitos arriba Eh, 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 eso Dos sentimientos Pa' una Pa' toda Segundita Palomita Eso Mucha alegría Ahí están con los padrinos ¡Arribita! ¡Abaní! ¡Arribito! ¡Viene esta gran fiesta! ¡Acompañados del gran barón! ¡Internacional! ¡Sabonita! ¡Sabonitita! ¡Sonido más! ¡Va por el vivo! ¡Viva! ¡Apapola con cántica! ¡Amaí la fiesta y toa! ¡Toco y pasarte y piso! ¡Os quieres pobuitos son! ¡Oco y pasarte y piso! ¡Os quieres pobuitos son! ¡Apapola con cántica! ¡Salud! ¡A ver! ¡Arrito, arrito! ¡Ganchito, ganchito, ganchito! ¡A ver con el padrino por ese ladito! ¡Salud! ¡Salud con todos dice ahí el padrino! ¿Sí o no? ¡Ya estamos! ¡Y se viene! ¡Se viene la que falta! ¡Y acompañamos con las palmitas! ¡A ver palmitas! Y la fama que suele pa' mí, la fama que suele, la fama que suele Y esa vueltina, esa vueltina, esa vueltina Y la fama que suele, 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 la fama que su Y señora, a ver, por favor, al padrino también, a Gapo Cayo y señora, por favor, a los padres, al señor Luciano Escalera y señora, a los hermanos Líber Escalera y señora también, les invitamos a la hermana Albina Escalera, acompañada de su esposo también, les acompañamos al centro de la pista, ¿sí? A los compadres, compadres, al señor Carlos Encinas y señora, vamos a invitar también a Zayda Escalera y al señor Johnny Rocha, ¿sí? Por favor, al centro de la pista. A los primos Severo, Losa y señora, y a los ahijados, al señor Grover, Losa y señora. A ver, todos, por favor, y vamos a dedicarles una dianita, ya que están equipando también los padrinos, los ahijados, los sobrinos, los hermanos, ¡Dianita! ¡Y eso! Ahí están todos los padrinos, por favor, todos los padrinos que he mencionado, así también los papás. Bueno, vamos a dedicar entonces a pedido esta cuequita muy especial, ¿sí? Ahí está, señor Juan Carlos, con mucho cariño, le encanta esta cuequita, dice. ¡Cuequita boliviana! Y que se venga esa primerita. ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! Y esa vueltita es, y esa vueltita, y esa vueltita ¿Quién va? Ay, ya la chenguita, no me mires con desprecio Yo no voy por tu plata, es por tus ojos, a lo marín Yo no voy por tu plata, es por tus ojos, a lo marín ¡Valloritos arriba! ¡Eh, eh, 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 eh ¡Esa alegría, alegría! Dos, dos, esta vueltita es para vos Señor Juan Carlos, su señora ¡Esa alegría, eh! Para los pasantes ¡Armita, bajita, alegría! ¡Armita, bajita, alegría! ¡En esa vueltita es, y esa vueltita! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh ¿Quién va? Ay, ya la chenguita, no me mires con desprecio Y yo no voy por tu planta, es por tus ojos, alma a mí Y yo no voy por tu planta, es por tus ojos, alma a mí ¡Ay, olitos arriba, lleno de arriba! ¡Ay, es arito, es arito! ¡Y se viene! ¡Se viene la que es vuelta! ¡Y lo acompañamos con las pampas, señores! ¡Y las pampas, las pampas, las pampas, las pampas, las pampas! ¡Y esa vueltina, esa vueltina, esa vueltina! ¡Ey! ¿Y dónde están los aplausos? Ahí mismo los aplausos fuertes, el abrazo, el beso ¡Querían cumbia! Bueno, vamos a dedicar estas canciones Bueno, te siento decirles, señor Juan Carlos Nosotros estamos muy contentos de poder haber realizado este acto ¿Sí? Y bueno, ahora vamos a dedicarles la buena música Ya nos están pidiendo La gente quiere bailar y vamos a complacer ¡Por ti y para ti! A ver, a ver, a ver, a ver Voy a pedir, por favor, los que quieren y para... Ya no más, ya no más, por favor, ya no más Porque después, en pleno baile, nos están haciendo parar la música, ¿no? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Le damos! ¡Le damos con todo, señores! ¡Les invitamos a hacerlo de la pista! ¡Les invitamos a bailar, a gozar, a disfrutar! ¡Desde Columni! ¡Papona! ¡En vivo! ¡Rama! ¡Para los pasantes los vivencianos! ¡Y ahí está Álvaro en el teclado! ¡Dedicando a esta canción a todo el mundo! ¡Dice! 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 ¡Y tanto me amas porque no estás aquí! ¡Y baila, 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 baila! ¡Eso! 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 ¡Y aquí! ¡Para allá! ¡Y aquí! ¡Para allá! ¡Ahí está Gonzáñez! ¡Y hermosa gente de Guayacuna! ¡Eso! 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 Dices que tu amor me da sincero Y que fue mi dama hasta tu vida Esa es la verdad, lo tú sabes Pero hay algo que yo no entiendo Si me amas, por qué no estás aquí Si tanto me amas, por qué no estás aquí Y esa pasita se pasó ¡Epa! ¡Epa! ¡Azúcar! ¡Vale, señor Juan Carlos! Mi señora dice, a ver Tú me prometiste, amor Caminar conmigo hasta el final Pero todo fue mentira ¿Por qué te amo? Si me haces algo Tú me prometiste, amor Caminar conmigo hasta el final Pero todo fue mentira ¿Por qué te amo? ¿Por qué te amo? ¿Por qué te amo? ¿Por qué te amo? Y, díselo, díselo ¡Como! ¡Fa! ¿Por cómo? ă, díselo, díselo, díselo ¿Por qué estar ahí en el final? ¡Arriba él, la mano, arriba todo el mundo Esa alegría, persona que no levanta la mano Es un aburrido, a ver Vamos a dedicarle para Juan Carlos Esta canción que me has pedido, Juan Carlos Para vos, vamos Dice Pandura Así no quiero brindar Que te sigo queriendo Para Juan Carlos, somos Juan Carlos Que te sigo amando Esa es mi suerte Juan Carlos al escenario ¡Bien! Vengan hacia el escenario, Juan Carlos Aquí está El gran sonido das Se los puso en la tarima para ustedes, señores Con las manos arriba ¡Sí! ¡Sí! Con las manos arriba ¡Bien! ¡Bien! Y ahí están, manitos ¡A ver! ¡Bien! 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 ¡Arriba! 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 ¡Bien! 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 ¡ El tiempo me cruzo, que te sigo amando Ese es mi suerte Pasamos los años, te sigo esperando Te dejo la puerta, que te abieras Pasamos los años, te sigo esperando Te dejo la puerta, que te abieras ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Papá! ¡Arriba! ¡Vale a vos, para vos, para vos! ¡A no te lo mueves, lo mueves, lo! Y esa manita arriba, las manos arriba, a ver ¡Ese es el zapate! 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 ¡La puerta mamá! 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 Que te sigo amando, que ese es mi suerte Han pasado los años, te sigo esperando Te dejo la puerta que te abierta Han pasado los años, te sigo esperando Te dejo la puerta mal cerrada ¡Ese es zapateo! ¡Ese es zapateo! ¡Ese es zapateo! ¡Ese es zapateo! ¡Zapateo! 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 ¡Epa! Y vamos a seguir con más canciones Esta canción es dedicada para vos, señor Juan Carlos Señora, ¿cómo están? ¿Cómo lo está pasando? Señora Yolanda Señor Juan Carlos, ¿cómo así con una mujer tan guapa, tan hermosa? ¿Sí o no? A ver, un besito, un besito a los pasantes Queremos ver, beso, 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 beso ¡Epa! ¡Aprendan! Así se besan en Guaynacota, por si acaso ¡Ey! ¡Sarriba los bolitos! ¡Arriba! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Ahí son los pasantes 2021, 2021! ¡Los pasantes de moda de Guaynacota, ¿sí o no? ¡Ahora con los bolitos! ¡Los bolitos, arriba! ¡Vamos! ¡Los bolitos! ¡Los bolitos, arriba! ¡Eso! ¡Con los papas, arriba! ¡Eso! ¡Los bolitos, arriba! ¡Eso! Vuelta, vuelta, vueltita Vuelta, vuelta, vueltita Vuelta, vuelta, vueltita Porque tú me enseñaste a querer Porque tú me enseñaste a dar mi amor ¡Ay, ya no, salud, salud! Porque yo tengo que morar por ti Porque yo tengo que morar por ti Maldar, vueltita Lloraré por tu amor Por tu amor, te lloraré Porque yo se te amé Como yo, te lo que te amaré ¡Epa! ¡Goso! ¡Ahí está, ahí está! ¡Aquí lo tenemos! A Hugo David de Cochabamba ¿Sí o no? ¡Ahí lo tenemos con nosotros! ¡Aiguitos, aiguitos! ¡Epa! Oye, dueña cota Quiero ver todo el mundo saltando Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando ¡Háganos, aiguitos, aiguitos! ¡Haganos hombres a bajito, a ver! ¡Abajito, a bajito! ¡Abajito, a bajito, a bajito! ¡Eso, muy bien! ¿Y lo bailamos? ¿Por qué estamos? ¡Húselo! ¿Por qué tú? Me sentes a querer Porque tú Porque tú Me sentes a ser a la Me da un lugar Porque yo Tengo que donar Por ti Porque yo Tengo que subir por ti Para el amor Y oraré Por tu amor Por tu amor Y oraré Porque yo Si te amaré Como yo También te amaré Y quiero ver las palmas arriba Con las palmas arriba Que lo ve Con las palmas arriba Que lo ve Sonido gas Lo máximo El gran paraón Quinto Nacional Y para no es vivo Dice Y oraré Por tu amor Por tu amor No te amaré Porque yo Si te amaré Como yo Nadie te amará Seguimos bailando Con los pasantes Los pasantes 2021-2022 ¡Fabura! 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 Y tus hueñas ¿Dónde están? ¡Arriba, arriba! Se arriba Las palmas arriba Con las manos arriba ¡Eso! Brazos ¡Pas, arriba! ¡Eso! ¡Pas, más arriba! ¡Eso! ¡Eso! Ya arriba la maldita ¡Esa! La vuelta La vuelta La vuelta Mamá ¡Mira que estamos a ver! Díselo, díselo Abrazate, mamá, ya no llores Mi papito se puede no volver Quisiera abrazar y decirte cuánto te quiero, papá Quisiera abrazar y decirte cuánto te quiero, papá Papá, boquito lindo, en el cielo, es algo que soy nuevo Y me acuerdo de ti, mi hijo, ay, me acuerdo de ti, mi hijo, ay Papá, boquito lindo, en el cielo, es algo que soy nuevo Y me acuerdo de ti, mi hijo, ay, me acuerdo de ti, mi hijo, ay, me acuerdo de ti, mi hijo, ay Arriba, 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 arriba Se cumple Esta bravaza, si o no, esta fiesta esta bravaza Esta fiesta esta bonita Las manos arriba, brazos arriba, brazos arriba, papapamos arriba Ay, 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 ay Abrazate, mamá, ya no llores Si papito se puede no volverá Y tú quisiera abrazar y decirte cuánto te quiero, papá Y tú quisiera abrazar y decirte cuánto te quiero, papá Y como dice, como dice, papá Papá, papito lindo, en el cielo, estás tú y estoy llorando Y me acuerdo de ti, mi hijo, ay, me acuerdo de ti Y como suena, como suena el, como dice Mamá, papito lindo, en el cielo que estás tú Estoy llorando, que el cuerpo te quito Ay, mamá, mamá, mamá Arriba las malditas, arriba de la rueda Papá, papito lindo, en el cielo que estás tú Estoy llorando, que el cuerpo te quito Yo soy llorando, que el cuerpo te quito Yo soy llorando, que el cuerpo te quito Papá, papito lindo, en el cielo que estás tú Estoy llorando, que el cuerpo te quito Yo soy llorando, que el cuerpo te quito Palmas arriba, papas arriba Y arriba las malditas que no ves Eso Y no va a ser papá Para ustedes, digo, buena cosa No sé, amor te da, mi amor tú sabes cuál Porque mi amor daré mi vida, mi mundo eres tú Te sentes gracias por mí, pero tú puedes hacer Y muchas gracias por otro, a donde vayas de costar Y díselo, díselo, díselo No puedo más que me sentir, no estarás de decir No puedo más que me sentir, mi corazón sangra por ti No puedo más que me sentir, no estarás de decir No puedo más que me sentir, mi corazón sangra por ti ¡Eso! ¡Vuérmense! 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 ¡Cómo se mueven los pasantes! Señor Juan Carlos de Escalera Señora esposa, los pasantes de 2021 seríamos meñando Todo el mundo con las manos arriba ¡Eso! ¡Con las manos arriba! ¡Eso! ¡Brazos arriba! ¡Eso! ¡Papapamos arriba! ¡Eso! ¡Llevan los manitos arriba! ¡La vueltecita! ¡La vueltecita! ¡La vueltecita! ¡La vueltecita! ¡La vueltecita! ¡La vueltecita! ¡Esa ventita! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Eso! ¡Se amante tan! ¡Mi honor! ¡No sabes cuál! Por ti mi amor y nadie a mi vida Mi mundo eres tú Quiero decirte cosas por ti No, no, no estás aquí Dejo mi cuerpo en este escondón No me vayas de costar No puedo más vivir sin ti No me estarás sin decir No puedo más vivir sin ti Mi corazón sangra por ti No puedo más vivir sin ti No me estarás sin decir No puedo más vivir sin ti Mi corazón sangra por ti ¡Epa! ¡Esa! Ahí cantando para ustedes un hito ¡Ricón! ¡No me vayas! ¡Eso! ¡Régalo, regalo! ¡Ricón! ¡Ricón! ¡Ahí está! No puedo más vivir sin ti Estarás sin decir No puedo más vivir sin ti Mi corazón sangra por ti No puedo más que me sentí, no puedo más que me sentí, mi corazón sangra por ti Cervezas arriba, chernas arriba, cervezas arriba, las chelas arriba ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, salud, salud a las cervecitas!